de la pandemia, el COVID-19, sobre todo en el caso de las micro y pequeñas empresas, el tema de la innovación es fundamental para poder salir adelante, sobrevivir no nada más a la crisis, sino salir con nuevos modelos de negocio, con nuevos productos, y por eso en Comparamex hemos apostado a la innovación, tenemos un evento anual, el Innovation and Business Forum, que se llevará a cabo el próximo miércoles 14 de septiembre, en el que tendremos durante, en un formato híbrido, conferencias para llevar a cabo estos ejemplos de innovación disruptiva que ayuden desde luego a los emprendedores, a las micro y pequeñas empresas, pero también a los que trabajan en las áreas de innovación de las grandes empresas. Consideramos, Francisco, que el talento está igualmente distribuido, y que en México hemos sido muy creativos, y es por eso el darle la importancia a la innovación, los esperamos a todos, pueden inscribir en las páginas de Comparamex, el IBF, IBF 2022, el Innovation and Business Forum, para lograr esta ventaja competitiva que se requiere para competir en estos momentos ante la situación competitiva derivada de la crisis del COVID-19, en un entorno inflacionario, en un entorno complicado de la economía, pero es precisamente la innovación lo que nos ayuda a salir adelante, Francisco. Así es, sin duda, innovación, y vamos, yo voy a hablar específicamente del tema de la innovación tecnológica, y el romper este tema de la brecha digital, importante, sin duda, temas, déjame aprovechar el momento también, presidente de Comparamex, temas en los que, en el caso del grupo Megacable, Dola, Metro Carrier, con este Tour Megatec, hemos estado impulsando, porque es parte importante de cómo ir abriendo esa brecha, ensanchándola, y haciendo crecer a nuestro país. Sí, sin duda, este impulso que ha tenido Megacable, Meganoticias, para el impulso a la tecnología, ayuda a las empresas, la tecnología ha ido bajando de precio, y eso baja los costos, para que las micro y pequeñas empresas, y los emprendedores, puedan entrar con soluciones tecnológicas, que antes solo tenían acceso, las grandes empresas, y por eso, es importante hacer estas alianzas, impulsar la innovación tecnológica, y con esto, lograr estos nuevos modelos de negocio, que nos permitan, ser más productivos en las empresas, y ser más competitivos como país. Así es. Oye, déjame aprovechar, José de Medina Mora, que estamos en tus propias palabras, dime una cosa, ¿cuál es tu punto de vista, de lo que pasó hoy, en el entorno, de esta iniciativa, que era, el tema principal, era la prisión preventiva oficiosa? Bueno, vale la pena, Francisco, tener una perspectiva, un poco más amplia, recordar que, la prisión, la prisión preventiva oficiosa, desde el 2008, se aplica, pero se aplicaba solamente, para la delincuencia organizada, o cuestiones de secuestro, es decir, donde había realmente, un peligro para la población, o para los mismos, personas, y que por eso se aplicaba, el problema consideramos, en Coparmex, que se deriva, de la ampliación, en la lista de delitos, en donde, se incluyeron delitos, como la defraudación fiscal, como el robo, a casa habitación, no, con violencia, simplemente, un robo, esto nos parece, que es destroporcionado, y es lo que ha traído, esta discusión, de la prisión preventiva oficiosa, en donde, se han manifestado, los ministros de la corte, en cuanto a, a que, siga la prisión preventiva oficiosa, pero, no, o sea, digamos, la discusión no es, si sigue o no la figura, sino simplemente, que, el juez es quien determine, si realmente, ese peligro, consideramos, y en el dos mil diecinueve, hicimos un documento, que se llama, la Mico Oscura, y o sea, amigo del aporte, en donde, estipulamos, por qué era importante, el que, no se incluyera, en ese caso, la defraudación fiscal, como parte, de la prisión preventiva oficiosa, o sea, se estaba equiparando, a un error que pudiera ser, de un contador, con lo que es, la delincuencia organizada, o el secuestro, el problema es, este catálogo, que se ha abierto, de causas, por las cuales, un juez, puede dictar, esta prisión preventiva oficiosa, en donde dice, no tengo, los suficientes elementos, entonces, mientras que esté detenida, la persona, es importante, recordar, que la, la corte interamericana, pues, emitirá, en poco plazo, un dictamen, con respecto, a casos, que hemos vivido en México, como por ejemplo, dos personas, que estuvieron, durante diecisiete años, sin sentencia, detenidos, y esto es algo, de lo que va, precisamente, en contra, de los derechos humanos, en su momento, tendrá, la corte, que aplicar, este criterio, de la corte interamericana, de derechos humanos, y bueno, estaremos atentos, a que se complete, esta votación, de los ministros, de la Suprema Corte, de Justicia, en México, así es, José Medina Mora, te agradezco, como siempre, muchas gracias, Francisco, muy buenas noches, un saludo, a toda tu audiencia, Muchísimas gracias, el presidente, de Coparmex, y bueno, hay estos temas, este fin de semana, hablando de, de todos estos,